Música Recuerda que no te pique una pierna ahí Co-pilot working today Música Música Move your hands out of the way Maintaining your seat and buckle up Música 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 Oh, ah ¿Está bien? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Okay, I'm coming. ¡Suscríbete al canal! para adentro ¿qué haría sin mí? ¿qué haría? ¿qué haría para adentro? ¿qué haría para adentro? la gente dice que supuestamente le tengo que poner cadena ahí porque puede romper el radiador pero realmente el radiador está ahí al frente eso no se puede mover no hay manera que eso se mueva cuando se sube para arriba, eso no es manera que se mueva yeah, there's no way because of the walls eso tiene una pared que aguanta esa vena ahí en sitio question ain't going nowhere once that goes up like it's locked in uh oh, starting to rain like that he doesn't tighten it with his hands and he actually it's a gente de esta una cosita ahí de meterte el pie ¿pa' fuera? ah 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 i backed up to the truck we had to fix it guess i didn't back up correctly you got it babe All right, I'm using these spring forks, it's awesome. Gotta drop the drive shaft, and put some safety chains on it, and we out! Yeah! Yeah! Yeah!